Ok muchachos, el primer tema que tenemos que mirar esta primera semana es la parte de ecuaciones lineales Para ser específicos vamos a recordar dos cosas, una de ellas es la ecuación en su forma lineal de y es igual a mx más b Esta ecuación que está aquí, ustedes la reconocen como la ecuación de la recta en su forma ordenada al origen La cual tiene la letra m y la letra b, la b es la ordenada al origen y la m es la pendiente que ahorita lo voy a tratar de recordar tantito Y la otra ecuación es la ax más b y más c igual a cero, que en pocas palabras es la ecuación de la recta en su forma general Que ahorita también les voy a tratar de recordar eso Ahora, volviendo a ambas, aquí por ejemplo tenemos la letra x y siempre está acompañada de la letra m Cuando la ecuación está igualada a y y está acomodada de esta forma, mx más b Ya saben que la b puede ser positiva o negativa, eso no importa Pero cuando tenemos esto, muchachos, es la ecuación ordenada al origen ¿Qué significa esto? Pues primero vámonos por la parte de la m, la pendiente La pendiente puede ser positiva o puede ser negativa Dependiendo si es una o la otra, sabemos que son diagonales Una diagonal que puede ir para arriba o una diagonal que puede ir para abajo Ahora, las diagonales o las rectas siempre las vamos a ver de izquierda a derecha, no al revés Para no confundirnos, de izquierda a derecha podemos ver si esta va para arriba o si va para abajo Por ejemplo, cuando la pendiente es positiva, o sea la letra m, es que va para arriba Cuando la pendiente es negativa, esta tiene que ir hacia abajo Ahora, vamos a ver estos dos ejemplos de aquí Si se fijan, yo tengo dos diagonales, una que va para arriba y una que va para abajo Pero vamos a ver por qué Fíjense, esta ecuación de aquí Y es igual a 5X más 2 Este 5 es la pendiente Porque si se fijan, el número que acompaña la letra X siempre es la pendiente Así como este menos 2 que está acompañando a la X Sería la pendiente de este ejercicio Aquí es un menos 2, aquí es un 5 positivo Ahora, este 5 como es positivo, tiene que ir para arriba a la diagonal Tal y como lo estamos mirando, miren De izquierda a derecha, esta va para arriba Entonces, ahora, ¿qué significa este más 2 de aquí? Esto, que es el valor de B, se llama ordenada al origen Si ustedes recuerdan, de forma muy simple Es en nuestro eje X y en nuestro eje Y Para ser específicos, ¿dónde pasa mi recta? Por el eje de las Y Si se fijan, el eje de las Y es el que se encuentra de forma vertical El eje de las X es el que se encuentra de forma horizontal Ahora, en el eje vertical, que es Y Va a pasar por más 2 positivos Si se fijan, para arriba son los positivos Para abajo son los negativos Aquí sería 2 positivo Por ahí pasaría la línea que va para arriba Vamos a ver el caso de la ecuación que está aquí a la derecha Sería Y es igual a 2 menos 2X menos 7 ¿Qué significa este menos 2? Que está acompañando a la X Que la pendiente es negativa Significando que esta tiene que ir hacia abajo Y lo estamos viendo aquí, miren De izquierda a derecha podemos ver que la pendiente va hacia abajo Y si se fijan, este menos 7 Me está diciendo que va a cruzar en el eje de las Y Por menos 7 En el eje de las Y Ya saben que para arriba sería lo positivo Para abajo es lo negativo Sería menos 1, 2, 3 Y aquí, en este punto Este sería menos 7 Aquí lo puedo poner Esto es menos 7 Y aquí sería El más 2 En pocas palabras El número que no tenga variable Te va a decir siempre Por donde cruzan el eje de las Y Si tiene un más 20 Ah ok Va a cruzar por el 20 positivo en Y Si tiene por ejemplo Aquí un menos 15 Ah bueno Es que en el menos 15 negativo de Y Por ahí va a pasar la línea No importa si va para arriba O si va para abajo Ahora en este caso Aquí son dos situaciones Cada una Quería recordar algunos ejemplos Para que ustedes trataran de verlo Fíjense Voy a poner otra idea Así de forma muy simple Digamos que a ustedes les escribo Y es igual A 3X menos 16 ¿Qué significa esto? Que la pendiente Es un 3 Es un 3 positivo ¿Qué significa esto? Que como es positivo Mi línea debe de ir Hacia arriba ¿Y qué significa este de aquí? Este menos 16 Que en alguna parte del eje de las Y Va a cruzar por menos 16 Es una línea que va a ir para arriba Pero va a cruzar en menos 16 Por poner una idea simple Más o menos Podría ser así Y aquí Sería el menos 16 Si se fijan Nada más es recordar cierta teoría ¿No? Para que ustedes puedan Distinguirlo de forma gráfica Pero también que ustedes conozcan En qué partes o qué números De la ecuación Los pueden utilizar Para reconocer Ahora De aquí muchachos Borro Esta parte de acá Entonces Esto que está aquí Es la ecuación De la recta Que es una ecuación lineal Que está ordenada En su forma Está en su forma Ordenada al origen Perdón Es tu forma ordenada Al origen Cuando vean Y es igual a MX Más B Eso significa Ordenada al origen Ahora Esto que está aquí a un lado Se llama en su forma general Que es cuando igualamos a cero ¿Cuándo nos conviene igualar a cero? Pues cuando nos lo pide el ejercicio Siempre lo va a decir Dame su resultado En su forma general Entonces ¿Qué significa esto? Que tenemos que mandar Todo para un lado O todo para la izquierda O todo para la derecha ¿Para qué? Para que uno de los dos lados Quede vacío Así Quedando igualado a Cero No importa si el cero Queda a la izquierda del igual O a la derecha del igual ¿Cuál es la regla Que tenemos que manejar Normalmente Para no confundirnos? Casi siempre Dejamos la letra X positiva Aquí por ejemplo Ya está positiva ¿Qué me convendría? Pues bueno Mandar Esta Y Para la derecha Quedando así Si lo acomodo todo Por orden alfabético Sería el 3X Que ya estaba Positivo Se quedó del mismo lado Este Y Que está positivo Para acá Se manda negativo Para este lado Y el menos 16 Pues se queda igual Porque sigue estando En su mismo lado El que va a quedar vacío Sería esto En este caso AX Más BY Más C Es igual a cero Entonces eso es lo que significa Esta parte de aquí arriba Para no confundirlos Que todo quede igualado a cero Ahora Esto es un ejemplo Vamos a poner otro Traten de que la X Siempre quede positiva Para que todos obtengamos El mismo resultado Pero como les dije Puede haber pendientes negativas Vamos a poner otra situación Y es igual A menos 13X Menos 25 Si se fijan Aquí La X está negativa Y como les dije Tratamos de dejarla positiva Para que todos estemos En la misma idea O sea En general No importa si queda De un lado o de otro O si la X queda Positiva o negativa Es la misma ecuación Nada más que para Evitarnos problemas Y que todos obtengamos El mismo resultado Vamos a dejar siempre La X positiva Por lo cual Como aquí está negativa Me conviene mandar Todo para la izquierda Al revés del ejemplo pasado Entonces Este menos 13 Debe pasar como 13 positivo 13X El más Y Ya estaba ahí Por lo cual Lo sigo dejando Exactamente igual Con el mismo signo Y el menos 25 Para este lado Va a pasar como Más 25 Esto es igual Y ahora sí El lado derecho Es el que me va a quedar vacío Entonces nada más Quiero que tengan en cuenta Esta idea De qué significa Dejarlo en su forma Ordenada al origen Que es cuando está igualado A la letra Y Y cuando vean Que está igualado a cero Sería Específicamente En su forma General Ahora Quiero que reconozcan esto Muchachos Porque a veces Digo Creo que en el ejercicio De esta semana No tienen que graficar Ni nada de eso Pero es muy importante Que ustedes reconozcan Las ecuaciones Dependiendo de los números Los números Siempre te van a decir Si la diagonal Va para arriba Si va para abajo Por donde cruzan El eje de las Y Como ya lo vimos Etcétera Entonces son algunas propiedades Que ustedes miraron En matemáticas 3 Lo volvieron a manejar En matemáticas 4 Algunos ejemplos Los manejaron En matemáticas 5 Y pues bueno Lo volvemos a trabajar Aquí en álgebra Intermedia 2 Entonces De aquí Muchachos Se podría decir Que ya quedó la idea De lo que es La ecuación Ordenada al origen Y su ecuación En su forma general Es la misma ecuación De aquí Yo me puedo Devolver a esto Y de esto Me puedo devolver aquí Yo puedo estar cambiando Entre su forma general Y en su forma ordenada Al origen Y siempre me va a dar Los mismos resultados Siempre y cuando Cuide bien Los despejes Obviamente Si yo me equivoco En un más Y lo cambio otra vez Y lo dejo como más Ya pues El resultado No me va a dar lo mismo Pero si es muy importante Que ustedes vean Que una ecuación lineal Ya sea en su forma Ordenada al origen O su forma general Es la misma ecuación Nada más Se acomodada De forma Diferente Ahora ¿Por qué explico esto Muchachos? Porque en algunos ejercicios Que se van a encargar La tarea en la semana Se van a Ustedes encargar De encontrar la pendiente Ahorita les voy a explicar Cómo Pero antes de eso Quiero explicarles O recordarles Lo básico De este tema Lo que si les va a pedir Aparte de encontrar La pendiente Y su ecuación En su forma Ordenada También les va a pedir Que lo pongan En su forma general Por eso les decía Que ustedes Traten de dejar La X Donde quede positiva Si ya está positiva A la derecha Pues todo se va Para la derecha Si está negativa Como este ejemplo A la derecha Pues bueno Me conviene enviarlo Todo a la izquierda Nada más cuiden No cambiar los signos Por ejemplo Si este Y Yo le hubiera puesto Menos Y Porque yo pensé Que lo moví De aquí para acá Pues ya estoy mal Porque este Y Debe de ser positivo Porque no lo moví Estos dos términos Que están aquí Son los que yo moví Para acá Y quedó de esta forma Por eso el 13X Y el 25 Ahora los dos Son positivos A diferencia De su lado derecho Ahora Ya teniendo en cuenta Esto muchachos Vamos a hacer lo siguiente Fíjense Sabemos que nuestra ecuación Que tenemos que manejar La primordial Es esta Y es igual A MX Más B Que en este caso Es nuestra forma Ordenada al origen Ya saben Que la M Es la pendiente Que es la Ok Algo que a lo mejor No mencioné Que es la pendiente Es la inclinación De la recta Que tanto está inclinada Por ejemplo Hacia arriba No es lo mismo esto Que esto Ambas están inclinadas Nada más que una Está más inclinada Que la otra También la inclinación Puede ir hacia abajo No es lo mismo esto Que esto de aquí O sea Son dos diagonales Para abajo Pero Y dos para arriba Nada más que una Está más inclinada Que la otra ¿Cuánto se va a inclinar? Te lo va a decir El número M O la pendiente Pues Eso significa La letra M Pendiente Y Que es la inclinación De la recta Ahora Lo que les quería mencionar Para poder encontrar La letra M Tenemos una fórmula Pendiente Es igual Y2 Menos Y1 Sobre X2 Menos X1 Ya saben ustedes Que ocupamos Dos coordenadas Cuando ustedes Ven una coordenada Por decir 1,3 Y 3,8 Por decir Bueno Otro número Para no confundir Así 1,3 Y 4,8 Una de las coordenadas Va a ser X1 Y1 La otra Sería X2 Y2 ¿Cuál es cuál? La verdad No importa Yo normalmente Por orden Siempre pongo La primera Como X1 Y Y1 Y la segunda Como X2 Y Y2 Si por ejemplo Alguien agarra Esta coordenada De 4,8 Como X1 Y Y1 Y la coordenada De 1,3 Sería X2 Y Y2 En esta fórmula Les va a dar Exactamente Lo mismo Nada más Tienen que tener Mucho cuidado Con los símbolos Porque probablemente Les queden negativos Pero a la hora De manejarlos bien Les va a quedar El mismo resultado Si la pendiente Por decir Yo lo hago Y la pendiente Me da 5 No importa Si los agarro Al revés o no Ambos resultados Me tienen que dar 5 Eso es un ejemplo ¿No? Ahora De aquí muchachos Rápidamente Vamos a ver esto Les van a dar Ocupan dos coordenadas Como mínimo Pero Para este tipo De ejercicios Les pueden dar Más renglones Les pueden dar Una tabla pequeña Por decir Ustedes tendrían X Y Y Y tendrían Una tabla similar A esto Y luego Les van a poner Digamos Cuando X vale 2 3 Y 4 Cuando X vale 2 Tenemos un resultado De 7 Cuando X vale 3 El resultado De Y es 10 Cuando X vale 4 El resultado De Y es 13 Hay que recordar Algo muchachos En este tipo De ecuaciones Siempre tenemos Dos letras La X Y la Y Que son las variables Principales La pendiente Y la B Pueden modificarse Y cambiar Pero siempre Tendríamos una X Y una Y Ahora Aquí tenemos Tres coordenadas Se podría decir Se podría decir Que 2,7 Es X1 Y1 3 Y 10 Serían X2 Y2 4 Y 13 Sería X3 Y3 No siempre Vamos a ocupar Todas Pero en este caso Muchachos Tenemos que agarrar Mínimo dos De ellas Para poder manejar Esta fórmula De la pendiente Entonces De aquí Ustedes pueden agarrar Las que quieran El primer renglón Y el segundo El primero Y el tercero El segundo Y el tercero No importa Pero tienen que agarrar Dos Y nada más Cuidar algo Siempre es X1 Con Y1 Siempre es X2 Con Y2 Que no pueden hacer Ustedes Por ejemplo Poner X1 Y3 O X2 Y5 No pueden tener Subnúmeros diferentes El subíndice Siempre tiene que ser 1 con 1 2 con 2 En pocas palabras Para no confundirse Váyanse por renglón No pueden poner El 2 Y el 13 juntos Porque el 2 Va con el 7 Así como este 13 Va con el 4 Lo que no quiero Es que ustedes Cuando agarren un número Agarren renglones Diferente Siempre el mismo renglón Si agarraron el 2 Como X Van a tener que agarrar El 7 Como Y A fuerzas Si van a agarrar Ustedes el 3 También lo van a agarrar Con el 10 No pueden agarrar El 4 y el 7 El 3 y el 2 No se puede Tiene que ser 1 de X Y 1 de Y Y siempre con los mismos Subíndices Los numeritos de abajo Ahora Con esto en mente Muchachos Para este ejemplo Que está aquí Vamos a encontrar Cuánto es la pendiente Ocupamos dos coordenadas Yo para no confundirme Me voy a la fácil Primero renglón X1 Y1 Segundo renglón X2 Y2 Si ustedes quieren agarrar Otro renglón diferente Por ejemplo El tercero Con el primero No importa Nada más Cuiden los números Y los signos Perdón Ahora Si sustituyo Muchachos En la parte de arriba Siempre van Los valores de Y Y en la parte de abajo Siempre van los términos De X Nada más Tengan mucho cuidado Con los signos Por fórmula Es menos Pero si por ejemplo Y1 fuera negativo El menos con el menos Se transforma en más No va a ser la situación aquí Pero para el siguiente ejemplo Si va a pasar Entonces quiero que vean Las dos situaciones Y que a lo mejor No los agarren curva Y de repente No sepan que hacer O que lo tengan mal Fíjense Y2 Menos Y1 ¿Cuánto vale Y2? Pues según esto Me dice que vale 10 Menos de la fórmula ¿Cuánto vale Y1? Pues dice que me vale 7 Ahí está 10 menos 7 En la parte de arriba En la parte de abajo Siempre van las X ¿Cuánto vale X2? Vale 3 Menos ¿Cuánto vale X1? Vale 2 Sería 10 menos 7 3 menos 2 1 3 entre 1 Significa que la pendiente De este ejercicio Es un 3 Ahora Hasta ahorita Solamente he encontrado La pendiente Me falta el valor de B Está fácil de encontrar Nada más que ahorita Primero Lo que quiero que vean Es Es que renglones Seleccionar O cuáles pueden seleccionar Que sustituyan Y encuentren ustedes Ese valor Entonces la pendiente O el valor de la letra M Es un 3 Entonces esta M Yo la puedo borrar Y le puedo poner aquí Un 3 Y es igual A 3X Más B No sé cuánto vale B todavía Pero quiero que entiendan Que ya encontramos El valor de De la pendiente El valor de B Está fácil de encontrarlo Nada más Antes de continuar Muchachos Quiero que vean Lo siguiente De aquí Yo agarre así Los renglones Digamos Que agarro Otros diferentes Para que vean Que les va a dar Exactamente lo mismo Fíjense Digamos Que este fuera X2 Y2 X1 Y1 Fíjense Como los acomode ahora Mi segundo renglón Es X2 Y2 Mi Mi tercer renglón Sería X1 Y1 Pero eso no importa Se acomodan De la misma manera 10 Sería Y2 Menos Y1 10 Menos 13 Y2 Menos Y1 Ahora En la parte de abajo X2 Menos X1 3 Menos 4 A 10 Le quitas 13 Te quedan Menos 3 A 3 Le quitas 4 Y te queda Menos 1 3 Entre 1 Menos y menos Más Si se dan cuenta Les queda el mismo 3 Nada más que a veces Al agarrar diferentes números En diferente orden Te pueden quedar Signos diferentes Aquí en la En la resta Pero en este caso No importa Porque al final Si cuidamos bien Los signos Nos queda la misma Pendiente En cualquier caso Por eso les decía Que no importa Que renglón seleccionen Si quieren agarrar El 1 y el 3 El 2 y el 3 El 1 y el 2 No importa Que combinación sea Es lo mismo Ahora Voy a borrar esto De aquí muchachos Nada más Borraría estos términos Ya sabemos La pendiente La encontramos Es un 3 positivo ¿Qué significa El 3 positivo? Nada más para notar Que la pendiente Va a ir Para arriba Si lo vemos De forma gráfica Va a ser una diagonal Que de izquierda a derecha Va para arriba No lo ocupo Nada más se los menciono Para tratar de recordar Lo que vimos al principio Ahora Me falta el valor de B Para poder encontrar El valor de B Muchachos Tendríamos que hacer Lo siguiente Vamos a agarrar Uno de los 3 renglones El que ustedes Gusten Les va a dar exactamente Lo mismo Nada más Lo que yo hago Para no batallar Siempre agarro el renglón Con los números Más pequeños Para no tener Resultados tan grandes Por ejemplo Yo voy a agarrar El primer renglón ¿Para qué? Para tener una X Y una Y Que sustituir Así la variable Que voy a encontrar Es la letra B Por ejemplo Me dice Y es igual A 3X más B ¿Cuánto vale Y En el primer renglón? Vale 7 La voy a sustituir Donde está la Y Sigue un signo Sigue un signo de igual 3 Que multiplica La X Recuerden que Cuando es un número Y una letra juntas Siempre se están Multiplicando Entonces 3 por X ¿Cuánto vale X En el primer renglón? Ah pues vale 2 Sería 3 Por 2 Más B Hagan de cuenta Que de aquí a aquí Lo único que hice Es cambiar la X Y la Y Por el valor Del primer renglón Si ustedes hubieran agarrado El segundo O el tercero Si Van a quedar Números diferentes Pero el resultado Va a ser el mismo Fíjense Multiplicamos Lo único que se puede 3 por 2 Sería 7 Es igual a 3 por 2 6 Más B De esta parte De aquí Muchachos De esto Lo único que no conocemos Es la letra B Por lo cual Aplicamos la regla De despeje normal Cuando tú no conozcas Una letra Siempre se deja Sola de un lado No importa Si es del izquierdo O el derecho Pero debe de cumplir Con dos reglas Que quede sola Y positiva La letra B Ya está positiva Por lo cual Este 6 Que es positivo también Lo voy a mandar Para el otro lado Con el 7 Sería 7 Menos 6 Es igual A la B Positiva Si a 7 Le quito 6 Me queda 1 Esto es igual A la letra B ¿Qué significa Que la B Vale 1? Si lo vemos De forma gráfica Ya vimos Que la pendiente Es positiva Esto va a ir En diagonal Para arriba Y esa diagonal En algún momento Va a cruzar En el eje De las Y Por 1 positivo Entonces este 1 Ya puedo borrar La B De aquí arriba Y le pongo el 1 Esta ecuación Es la que me sirve Para esta tabla Y es igual A 3X Más 1 Si ustedes Utilizan Esta ecuación En cualquiera De estos renglones Les va a servir Por ejemplo Vámonos al último El último es 4 y 13 Cuando la X Vale 4 La Y Tiene que valer 13 Vamos a ver Si es cierto 3 por X Más 1 ¿Cuánto vale X? Según aquí me dice 4 3 por 4 12 Más 1 13 Fíjense en el segundo renglón 3 y 10 3 por 3 9 Más 1 10 Aquí están Miren El 10 Para el primer renglón Cuando vale 2 Que ya lo acabamos de hacer 3 por 2 6 Más 1 7 Entonces cuando ustedes Encuentren una ecuación En su forma ordenada Al origen Ustedes Esa ecuación Les va a servir Para toda la tabla Si se dan cuenta Esto es un ejemplo Más ellos Ahora Si yo les pidiera Que esto Lo dejaran En sus dos formas Una sería esta En su forma ordenada Al origen La otra sería En su forma General Que todo esté De un lado Y que quede igualado A 0 En pocas palabras Recuerden que la X Siempre debe de quedar Positiva Como ya está positiva Todo se va a mandar Para la derecha Lo único que se va a mover Ahorita Es la Y Quedándome así 0 Es igual A 3X Menos Y Más 1 Este sería el resultado En su forma General Que es esto mismo De aquí Miren Estas dos son iguales Nada más que una Está igualada a 0 Que se llama En su forma general Y la otra Está igualada En su forma Ordenada al origen MX Más B Ahora muchachos A veces Van a encontrar Esto Al revés Lo van a encontrar Así 3X Menos Y Más 1 Es igual a 0 Pero si se fijan Son los mismos 3X positivo 3X positivo Y negativa Y negativa 1 positivo 1 positivo Algunos maestros Por facilidad Prefieren poner El 0 A la derecha Pero si el 0 Queda a la izquierda No afecta Totalmente Nada Es la misma Ecuación Nada más que a veces Para forma de resultado Prefieren que En vez de que quede A la derecha Se la ponen A la izquierda Nada más Fíjense Que los signos Sean exactamente Los mismos Si por ejemplo Este 3X Lo pongo negativo Ya está mal Por eso les digo Si el resultado Que ustedes encontraron Es el mismo Que ven en la respuesta Y con los mismos signos No importa Que el 0 Queda a la derecha O a la izquierda Ahora Esto es un ejemplo Les voy a poner Otro más Para que se alcance A distinguir Obviamente ya nos podemos Ir un poquito más rápido Porque Ya más o menos Entendimos la idea Si hay dudas Ya saben que Me pueden contactar Por correo Por Classroom O nos veríamos En la videollamada Donde se van a aclarar Las dudas Que yo más tarde Dentro del Classroom Les voy a decir Que días nos vamos a ver Y a que horas Ok Para que estén atentos Por favor Ahora De aquí muchachos Borramos todos Estos valores Y vamos a poner Otra tabla Los ejercicios De tarea Que les van a poner Normalmente Vienen Tres o cinco Renglones Pero no importa Como les dije Si agarran El primero Y el quinto El quinto Y el segundo El primero Y el cuarto Es lo mismo Para poder encontrar La pendiente Ocupan dos Dos coordenadas O dos renglones Como quieran verlo Para los ejemplos Que les estoy poniendo Ahorita Les estoy poniendo Tres Pero si les ponen Cinco renglones Diez Veinte No importa Nada más ocupan Dos de esos renglones La siguiente tabla Tiene los siguientes valores X Y Y De aquí muchachos Vamos a poner Que el primer renglón Cuando X vale Uno positivo La Y debe de valer Uno negativo Cuando la Cuando la X vale Tres Y debe de valer Tres Y cuando X vale Cinco La Y debe de valer Siete Ya tenemos nuestra tabla Vuelvo a poner Aquí arriba Lo primero Que tenemos Que encontrar Y es igual A MX Más B La B Puede ser Positiva o negativa Al igual Que la letra M Que es la pendiente En este caso Muchachos Tenemos Tres renglones No importa Cuáles Utilicemos Nos va a dar Lo mismo Siempre y cuando Cuiden los Signos Y los números Entonces yo voy a agarrar Este Como X Uno Y Y Y Este de aquí abajo Como X Dos Y Y Y Dos Para que Para sustituir En la fórmula De la pendiente Recuerden La letra M Que es la pendiente Es Y Dos Menos Y Uno Entre X Dos Menos X Uno Ahora Nada más les recuerdo Algo muchachos Porque a veces Me lo confunden En la tarea O en los ejercicios Los valores de Y Siempre van arriba Y los de X Siempre van abajo Para esta fórmula Si me los ponen Al revés Van a encontrar Otro número diferente Y si me preguntan Si Hay ejercicios Que el valor De la pendiente Puede quedar Fracción O decimal Normalmente Yo se los explico Con números enteros Pero en caso De que ustedes Manejen un número Decimal O un número Fraccionario De todas maneras Tienen que saber Cómo manejarlo No es nada Que no hayan Tratado anteriormente Ahora De aquí Sustituimos Me dice Y2 Menos Y1 Y2 vale 7 Y Y1 Vale menos 1 Por fórmula Sería 7 El menos De la fórmula Pero Pero Este Y1 Tiene un menos Ya El menos de aquí Y el menos De la fórmula Se va a transformar En Positivo Por eso les decía Que tuvieran mucho cuidado Con la regla De los signos En este caso El menos de aquí Y el menos De la fórmula Menos por menos Lo transformó En más En la parte de arriba En la parte de abajo Sería X2 Menos X1 5 Menos 1 Nos quedaría así 5 Menos 1 ¿Por qué? Porque este 1 Es positivo Más Por el menos De acá Más por menos Menos Entonces Arriba Fue el único Que se me modificó Quedó 7 más 1 Si ustedes tuvieran agarrado 7 menos 1 Ya estuviera mal El ejercicio Por eso es muy importante Que ustedes siempre manejen La regla de los signos Bien Entonces 7 más 1 Nos da un total de 8 Entre 5 menos 1 Nos da 4 8 entre 4 Nos da un total de 2 Ya encontramos Entonces El valor De la pendiente Yo puedo Borrar esta letra M de aquí Y saber Que es un 2 Positivo Ahora Lo que me hace falta Es encontrar El valor De B Y como les dije Para encontrar El valor De B Ocupamos Uno de los Renglones El que ustedes Quieran Muchachos Pueden agarrar El primero El segundo O el tercero En este caso Yo voy a agarrar El renglón Con el 5 Y el 7 En pocas palabras El tercer renglón Entonces Cuando X Vale 5 Y vale 7 Sustituido ¿Por qué no quise Agarrar el 3 Y el 3? Pues para no confundirlos Porque van a haber Dos Iguales Y van a decir Profe Pero pues ¿Cuál? O sea Este 3 Vale a la izquierda O este 3 A la derecha Entonces quiero que vean Con el 5 Y el 7 Porque son números Diferentes Pero si ustedes Agarran el 3 Y el 3 Saben que les va a dar Lo mismo Y Es igual A MX Más B ¿Cuánto vale Y? 7 7 es igual 2 por X 2 que multiplica La X ¿Cuánto vale la X En este ejercicio Cuando Cuando la Y Vale 7? Pues vale 5 Siempre vamos a agarrar Los números Del mismo renglón Entonces Aquí va la X Pues ponemos el 5 Y aquí va El más B Ahora 7 Y 2 por 5 La multiplicación De 2 por 5 Me va a dar Un total de 10 Entonces Muchachos Al hacer esto Otra vez Me queda la B Positiva La debo Dejar Sola Y positiva Ya está positiva Pero no está sola Este 10 Que está aquí Que también es positivo Lo voy a mandar Con el 7 Quedando 7 menos 10 Esto es igual Al valor de B Si a 7 Le quito 10 Lo voy a poner Aquí un ladito Porque no me va a alcanzar ¿No? Sería Menos 3 Es igual A B ¿Cuánto vale Este término O la letra B Vale Menos 3 Significa que Este más B Yo lo voy a borrar No es positiva Es negativa Por lo cual Sería Así Y es igual A 2X Menos 3 Ahora Esta ecuación Que encontramos Aquí arriba Saben que Nos va a servir Para cada uno De estos renglones Entonces como les dije El valor de la pendiente De la letra M Puede ser positiva O negativa Te va a decir Hacia donde va Hacia arriba O hacia abajo En forma de diagonal Y el valor de B También puede ser Positivo o negativo Nada más te está diciendo Por donde pasa En el eje de las Y Por la parte de arriba Que es positiva O por la parte de abajo Que es negativa De este ejercicio Que puedo asumir Que esta diagonal Va a ir para arriba Porque es una pendiente positiva Pero esa diagonal Que va para arriba En algún momento Va a cruzar Por menos 3 En el eje de las Y Como les dije Esto que les estoy diciendo Ahorita No es obligatorio Recordarlo Pero más o menos Más adelante Lo vamos a utilizar Por eso es muy importante Que de una vez Se vaya entendiendo Más o menos Ya cuando lleguemos Al tema Pues lo explico Más a fondo Entonces Encontramos Que la ecuación Es Y es igual 2X menos 3 Ahora muchachos Si se fijan Esta ecuación Me va a servir Para cualquier renglón Calemos el primero Cuando X vale 1 2 por X 2 por 1 2 Si a 2 Le quitas 3 Te queda Menos 1 Vamos a ver el siguiente renglón Cuando X vale 3 Y vale 3 Vamos a ver si es cierto X valiendo 3 2 por 3 6 Si a 6 Le quitas 3 de la fórmula Te quedan 3 Para el siguiente Para el siguiente Cuando X vale 5 2 por 5 10 Menos 3 7 Si se fijan La fórmula me sirvió Para todos los renglones Ahora De aquí Voy a borrar esto Que fue lo de la pendiente Que ya lo teníamos Desde hace rato Nada más que ahora Voy a dejar Esta misma ecuación En su forma general ¿Dónde está la X positiva? A la derecha Entonces Ahí lo voy a dejar todo Mando Esta Y Esta Y para acá 2X Menos Y Menos 3 Y el 0 me va a quedar A la izquierda Ahora Algunos me preguntan Profe ¿Por qué no pone el menos Y al final? Porque se supone que Primero está un 2X Luego está un menos 3 Y si mueve el Y Negativo para la derecha Lo debe de poner al final ¿Por qué no lo hago de esa manera? Porque cuando ustedes tengan Términos algebraicos Siempre debe de llevar un orden En orden alfabético Si ustedes tuvieran una A y una B Primero va la A Y luego va la B Los términos independientes Que son estos Los que no llevan letra Los que nada más es el puro número Siempre van al final Si por ejemplo Ustedes tienen un número Y 5 letras Primero acomodan las 5 letras Y hasta el final va el número En este caso El menos 3 Estas dos ecuaciones Son las mismas Esta está en su forma Ordenada al origen Y esta de aquí abajo Y esta de aquí abajo En su forma General Igualado a 0 Igualado a Y Entonces Nada más quiero que vayan Reconociendo Este tipo de procedimientos Porque en el ejercicio de tarea Les van a dar ustedes 5 tablas Bueno perdón Creo que son 4 Son 4 tablas Y ustedes tienen que encontrar Tanto la ecuación La ecuación de la red Perdón La ecuación Ordenada al origen Y la ecuación general Nada más les recuerdo Se los voy a poner en el procedimiento En las instrucciones Todo debe de llevar procedimiento Todo lo que yo hice ahorita De igual lo pueden simplificar un poquito No digo que no Pero Resultados mágicos no hay No me pueden decir Ah de esta tabla Este es el resultado Bueno A lo mejor está bien Pero como llegaste a este 2 Como llegaste a este menos 3 Como llegaste a esto de aquí abajo Entonces es muy importante que Por decirles Yo hago todo en 10 pasos Si ustedes lo hacen en 3 No hay problema Pero pónganme esos pasos Porque si no hay procedimiento Está mal el resultado Porque yo califico Tanto resultado Como tus pasos Pocas palabras del procedimiento Pues bueno muchachos Hasta aquí lo dejo En el tema de esta semana Como les dije Les voy a comunicar por Classroom Que días nos vamos a ver De en línea Para que obviamente Nos Me puedan preguntar sus dudas Y para los que nos veamos De forma presencial Los días martes Porque esos días Son los que van a ir Los sextos De igual Lo voy a tratar como Asesoría también Para que me pregunten Sus dudas Que tengan Sobre cualquier cosa Sea del tema de la semana O del tema de la semana pasada En el caso En el caso del siguiente martes Me puedan preguntar De lo que encargué Esa semana O de lo que vimos Esta semana Y así lo vamos a ir viendo Los que vayan yendo Bueno No es obligatorio Pero los que vayan yendo Los voy a tratar De Llevar Para quitar sus dudas Que tengan Sobre los temas Que ya hemos visto En el mes Bueno perdón En el parcial En pocas palabras Pues bueno muchachos Yo me despido Que pasen ustedes Un buen día Y nos vemos La próxima grabación ¡Gracias!